Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. La representante del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza, confirmó que habrá una nueva manera de trabajar con la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque consideró que falta mucho por hacer, pues les preocupa que no se prevé la seguridad de las mamás buscadoras. A lo anterior, añadió la situación de los colectivos que recibían amenazas. Esto previo el asesinato de Javier Barajas, hermano de Lupita, profesora desaparecida y hallada en una fosa clandestina de Salvatierra. Viviana, hermana de un desaparecido y activista, dijo que es esta preocupación la que pretenden plantear a la Secretaría de Gobierno durante una reunión que haya con el Consejo Estatal de Búsqueda de Personas. Desde las 10 de la noche del sábado 5 de junio y hasta las próximas 24 horas, queda prohibido que en establecimientos y expendios se vendan bebidas embriagantes de envase cerrado durante la jornada electoral. Con lo anterior, las multas a quien infringe esta ley serán de hasta 1.500 sumas, que equivaldrían a 234.430 pesos. Así lo informó Cristian Cruz Villegas, síndico y presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad. Esta limitante se aprobó desde el pasado 25 de mayo en una comisión extraordinaria de gobierno y posteriormente fue aprobado por mayoría en el Cabildo Leones. A pesar de que este proceso electoral ha sido el más violento de la historia de Guanajuato, las autoridades electorales aseguraron que la organización del proceso se encuentra segura y protegida y que hay las condiciones para que los guanajuatenses salgan a emitir su voto este domingo. El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Jaime Juárez Jasso, sostuvo que no hay indicios de que la violencia pueda frenar el desarrollo de las elecciones. De hecho, comentó que desde los procesos electorales del 91, en Guanajuato nunca se ha registrado ninguna incidencia como robo de paquetes electorales o que se irrumpe en casillas de manera violenta para frenar las votaciones. Te invitamos a seguir las transmisiones especiales que tendremos este domingo con motivo de la jornada electoral. También no te pierdas nuestro contenido a través de zonafranca.mx.